¡Es increíble! El mazo con el que llegué yo a las 20 victorias El mazo definitivo Yo soy como vuestra ratita ¿Vale? Y hago el experimento O sea, soy como la ratita del laboratorio ¿Sabes? Yo me estampo probando mazos Pero les traigo un mazo Que se está usando un montón Les digo, mira O sea, sí o sí Este es el mejor mazo Que hay en todo el torneo de furia Sí o sí Le voy a enseñar un par de competiciones Llegamos a las 20 victorias Como veis aquí Después de una tilteada de ir 9-3 Empezamos a ganar, a ganar, a ganar Y después nos lleve la mejor distribución de ese mazo Pero de verdad Se está usando en el top Lo vais a ver por todos lados Pero es un mazo que te va a asegurar En mínimo esas 15 victorias Si sabes llevarlo bien Que es nada más ni nada menos Que el mazo este De doble choza ¿Vale? A mí personalmente Se los digo Me fue mucho mejor El mazo con recolector Aquí veréis Que estuve jugando con el mazo Del gigante eléctrico Con el tal Y me pegué unas tilteadas O sea Jugaba horrible Horrible En el directo Incluso Podéis ver aquí Que me ganó Alguien que tenía 2400 copas De verdad Me pegué una tilteada En esta partida Porque empecé a fallar A fallar A fallar Y la lié De una manera Pero de una manera Gente que no era ni medio normal Y ahí pues Perdí Pero son buenos mazos La verdad Me fui funcionando bien Lo único que Fui haciendo un par de cambios Y demás Pues probando Simplemente estaba probando No quería jugar tampoco Los mazos que tal Sino Me gustaba Me gustaba probar combinaciones Y demás Pero al final Encontré este mazo Que es con recolector De verdad Que es un auténtico espectáculo Chavales Vamos a ver algunas repeticiones Vamos a ir explicando Cómo se juega el mazo Que tampoco es muy difícil Yo recomiendo con recolector Pero a partir de la victoria 15 Ya te aconsejo que cambies el recolector Y vayas con doble hechizo Con bola Terremoto Pero hasta entonces recolector Porque el recolector Es este desafío Con la furia Yo no sé Un recolector te cuesta 6 delixir Y a lo mejor te produce 12 O sea es una auténtica locura Todo lo que produce el recolector Básicamente es eso Ir ciclando chozas ¿Vale? Recuerden que el recolector Es completamente imposible Que te salga En la primera En la primera mano Y mira Nosotros que construimos un golem delixir Que ya sabemos Con un mazo un poquito a rata Ahí le ponemos el emote Del torneo mundial Que en esta cuenta lo tengo En la principal no Pero porque en la principal No juego los torneos Los torneos mundiales Entonces Como veis ahí Ahí empezamos con recolectores Y eso va a empezar a producir Que no es ni medio normal Eso sí Si nos hace una torre Lo que sea Pues no pasa nada Fijaros que de que lo puse Ya ha producido 2 Y ya es la tercera gota que produce O sea es una auténtica burrada Todo lo que produce eso Y como veis ahí Nos tira la furia Nos tira bastantes cosas Tiramos un mea cabrero No en el mejor timing del mundo Pero bueno Ahí nos ayuda Matar a las gotitas Que el recolector nos dé uno de elixir Y ahí nos salvamos más o menos ¿Y qué hacemos ahora? Tiramos esto Como para dar un poquito de estabilidad ¿Vale? Y después Cuando tiremos el otro recolector Vais a ver Un pedazo de espectáculo Cuando empieza a producir ahí Más elixir Más elixir Más elixir Entonces como veis ahí Defendemos más o menos Nos va a hacer la torre Básicamente Pero bueno Se ha gastado mucho elixir Yo lo sé Y entonces digo Mira vamos a coger aquí Vamos a presionar al rival Con un mea caballero Y que sea lo que Dios quiera Nos tiras el dragón infernal Tiramos una bola de fuego Y ya estaría Es básicamente lo que tenéis que hacer En el sentido de Ir ciclando Aquí ya Dijo Mátenme O sea con ese Con ese golem de elixir Que a lo mejor no debía haber tirado el orno Si lo esperamos un poco Pero es que estaba Como tenía demasiado elixir Pero la cuestión del mazo es Intenta ciclar Todos los recolectores que puedas Después tira chozas Y después te puedes ir a hacer un café Te puedes ir a comer con tus amigos O algo Que vas a ganar la partida O sea de verdad Es una auténtica locura el mazo Como ves ahí Me tira los dragones eléctricos Para darme un poquito O sea Para menos Sino que me da un poquito de valor De bola de fuego Y aquí es donde empezamos Choza Otro recolector Sobre todo En el por 2 Bueno O es por 2,7 Ya empieza la locura O sea Tirando Tengo los recolectores Empiezo choza Chosa Chosa Y más chozas Ahí a empezar a producir Porque claro En este desafío Renta demasiado El hecho de las chozas Las chozas en general Porque al final Producen mucho más Las estructuras Que producen spam Son las que más salen beneficiadas Aquí chavales Incluso después de los nerfs Incluso de que las chozas A día de hoy No valen absolutamente nada Es un desafío de furia De verdad Impresionante Impresionante Entonces ahí tenemos El mega caballero Ahí tenemos Los dos cañoncitos Con ruedas Y ya Colorín colorado Esta partida No puede ganarla Que por cierto Me puedes explicar Por qué lleva furia En un desafío de furia O sea No lo entienden Si no fue la victoria Número 11 O sea Es como What? O sea Lleva furia En un desafío de furia Súper bien Súper bien Eso Pero bueno Vamos Creo que se multiplica Un poquito por más Es decir La furia se nota un poco Pero no se nota Prácticamente nada Vamos a ver otra partida Que también estuvo interesante Que fue prácticamente Un birror Para que veáis Como lo tenéis que jugar Contra una partida En la que El rival Básicamente tenía Mejores hechizos Que yo Solo tiene bola de fuego Y él tenía veneno Y terremoto Ahí la verdad Un poquito complicado Os vais a encontrar Muchos mirros Si jugáis con este Maso vale Porque se juega demasiado Ahí tiramos la bolita De fuego al recolector No quiero que produzca nada Y como veis Nos tira el terremoto Lo cual Pues bueno Después nos va a dar Ahí pensé que solo tendría Terremoto No pensé que iba a llevar A doble hechizo Porque hasta el momento No me había tocado ninguno Así Entonces bueno Aquí yo creo Que lo que vamos a hacer Es tirar un horno Así vamos Limpiando un poquito Lo que vienen siendo Los barbaritos Esos pesados Y aquí Vamos a Vamos a tirar Un recolector Y dije Anda Aquí quedas preñado A nueve meses Chaval Con ese horno Digo con ese horno Con ese recolector Porque claro Ya tiró los dos hechizos ¿No? Entonces Lo que pasa Es que el recolector Va a empezar Y pum 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 A crear Y aquí vamos a ganar Mucha ventaja Ahí tenemos que ir Con ruedas Que como veis Está generando bastante elixir Y ahí tiramos Un medacabellero En un timing Justo cuando tira Ese recolector Yo no pensé que fuera A tirar recolector Sinceramente Pero lo tiramos Justo en un timing Que nos salvó la vida Mira su medacabellero Está a puntito de salir Vamos por poquito Pero igualmente Mirad la torre Pedazo de daño Eso sí Con esa bola de fuego La verdad Dame un poco Sinceramente Porque ahora Para defender esta agüita Llegan esas dos cosas Y tiro el cañón Con ruedas tarde Que igualmente No servía nada Estaba intentando salvar Una torre Que ya estaba perdida Sinceramente Eso ya no se podía salvar Pero bueno Aquí como veis Vamos a tirar otro recolector Porque ya me tiró el eso Y lo tiro en el otro lado No lo tiré a la izquierda Porque os tira terremoto Y os da valor A la torre Pero bueno Igualmente cuando os tiran terremoto El recolector queda vivo Y creo que Genera dos gotas Si no me equivoco A ver Si genera una gotita más Si genera una gotita más Lo cual tú gastas Cuatro se puede decir El tres No está tampoco tan mal Tiramos bolitas de fuego Por la parte de allí Eso si con la bola de fuego Si genera creo que Uno de más No estoy del todo seguro Y este mazo Tiene una distinta distribución Vale Tiene el barril de bárbaros Y este tipo de cosas De todas formas Cuando cambié el recolector Me fue peor Cuando estuve con recolector Fue en los mejores momentos Que estuve Pero claro Me venían con doble hechizo Entonces El recolector Sufría mucho Pero igualmente Como veis Tiramos el mega caballero Y aquí es ir acumulando Y sobre todo Intentar ciclar hechizos Muchas veces Como veis El mega caballero Salta Pega una muy buena hostia Ahí pega un espíritu Vamos El espíritu más random Que he visto en mi vida Justo pega todo eso Y prácticamente Ya está la partida hecha Solo nos queda defender Que el rival Ya nos dice la buena partida Pero mucho no hay que hacer Entonces eso No tiene mucha ciencia al mazo Si queréis llegar A los 15 Ahora veremos los premios También del torneo mundial ¿Vale? Porque muchos estaréis preguntando Oye ganario ¿Valen la pena? Yo creo que sí Igualmente lo vamos a ver Y vamos a comparar un poquito Porque lo importante es llegar O a las 12 wins Que es donde te dan ya Todos los premios gratis O a la victoria número 15 Que es cuando ya te dan Todos los premios de pago Por si quieres gastar tus gemas En eso Yo te diría que sí En el caso de que llegues Y a lo mejor No eres el mejor jugador De grandes desafíos del mundo Pues no te lo gastes En emotes Ni en Bueno que a ver En un emotillo Siempre puede caer Eso está claro Yo también lo he comprado Pero yo lo recomendaría En gastar en el torneo mundial Como veis aquí Las recompensas Te dan Ya De primeras te dan 50.000 de oro Que en 50.000 de oro Si vas a la tienda A comprártelos Ya te sale Es que Ya te sale 2.500 gemas O sea Si comparas un poquito En ese sentido 500 gemas Ya te cuesta eso Y solo en oro Ya te dan 50.000 Y aquí te cuesta 10.000 Y después También te dan un cofre legendario Que es una legendaria asegurada Te dan Un par de comodines Que bueno Los comodines Ya no los contaría tanto Pero Te dan un cofre épico Te dan un cofre De estos De mega del rey Que encima Si eres nivel máximo Creo que te toca asegurado Ese campeón Y un cofrecito mágico Está bien Está bastante bien No es una locura Que tú digas Buah Es que hay que comprarlo 100% Pero si no saben Que utilizar las gemitas Te dan bastante oro Te dan cositas Te dan un montón de cofres También un cofre gigante O sea En total te dan unos 5 cofres Te dan una llave Te dan un comodín de cada Y montón de oro Lo cual en verdad Por 500 gemas Está súper Pero súper barato Entonces bueno Vamos a ver la última partida De las últimas Como veis Perdí estas dos Yo diría de ver esta Pero también Yo quiero que veáis Alguna partida Que he perdido ¿Vale? Para que si veáis ejemplo Como digo Buah Porque has perdido ¿Sabes? No solo enseñar Pues las cosas buenas que haces Yo siempre soy partidado De enseñar también Las partidas perdidas Para ver los errores Y de ahí los errores Ustedes no los repitáis ¿Vale? Aquí como veis Tiramos la bruja madre Es completamente un mirror O sea Llevamos exactamente El mismo mazo Entonces ahí tenemos La bruja madre Que está ahí Bueno La vieja madre Mejor dicho Y ahí está Ahí está pegando A la máquina voladora El cañón con ruedas Sigue avanzando Poquito a poco Y aquí digo Bueno Tiro un terremoto Mato a eso Y pues ya estaría Aquí ya me había quitado El recolector Porque había perdido Una partida Pero me parece muy injusto Que haya quitado El recolector Sinceramente Porque iba 9-3 Y con el mazo De recolector Llegué hasta 19-3 Si no me equivoco Y ahí perdí una partida Pues perdí una partida Lo cambié No hagáis eso Yo creo que Fue uno de mis errores Que cometí No hagáis eso Si estáis jugando Con el recolector Yo lo mantendría Aunque te vengan rivales Con doble hechizo Y demás A lo mejor Puedes cambiar algo Puedes cambiar estrategia Pero antes habéis visto Que igualmente estaba ganando Contra esos mazos Entonces No tuvo mucho sentido Ahí empezamos a ciclar hechizos Como veis La partida vamos genial O sea Vamos por ahora Súper bien Llega encima un espíritu Encima ahora vamos a hacer Más daño con el terremoto Nuestra torre 2600 El mismo elixir El cañón con ruedas Que han muerto Y diréis Es que que has hecho canario Para perder esta partida Si es que Va súper bien Sabes Pues chicos No lo sé Encima ahora tiramos Una buena bola de fuego Ahí Quizás La bruja madre Fue bastante mala Sinceramente Yo creo que La bruja madre Si que no debía Haberla tirado ahí Vale Siempre Reservaros un poquito Entonces Ahí va eso Tiramos una bola de fuego Predict Que miren eso No inventéis Como hace el tito cana Era O sea Lo había acertado Dije Aquí va a caer Una bruja madre Y justo cae Un pelín más tarde Y claro De donde saco yo Elixir Ahora De donde Encima tenemos Prácticamente el mismo elixir Tiramos cañoncito Con ruedas La parte delante Tuve que haberlo tirado Más atrás Un poquito más atrás Porque mirad Cuál es la diferencia De tirarlo atrás Y tirarlo de delante Que si nosotros Lo tiramos atrás Es que yo quería Cambiar el 3 Para que pegar el cañón Pero a veces Hay que aprender A asumir daño Si yo lo voy a sellar La parte de atrás Después el cañón Con ruedas va lento Lo que pasa es que A mi me da tiempo De mega caballero Después Y no habría problema Aquí tiro el terremoto Para intentar ciclar hechizos Y no hay mucho que ver Aquí se ríe Pero bueno Aquí ya no conseguimos Prácticamente llegar Conseguimos hacer La segunda corona Y prácticamente Aquí ya consigue Consiste en un Toma y dame Por decirlo de alguna manera Es decir Tiro mega caballero El tira esto Y es como una situación En la que Pum 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 Todo el rato Entonces Ya tampoco Hay tanto tanto que ver Es decir Si hay situaciones En la que tú dices Madre mía Aquí Podría haber hecho Esto mejor o no La máquina Bola de aquí En el medio Muy buena No se lo esperaba Para nada al rival Bola de fuego Que le ha doblado Y por ahora La verdad Vamos remontando Ahora mismo Vamos ganando Entre comillas Porque la torre central Al fin y al cabo Dudaba que fuera Por la torre central Porque no renta mucho Y como veis Ahí tiene un cañón Con ruedas Que no me gustó El cañón con ruedas Yo creo que debía haber tirado Detrás de mi torre del rey No creo que debía haber sido Tan agresivo De esa manera Y aquí Yo sabía que me iba a tirar A lo mejor un cañón Con ruedas en el medio O algo por el estilo Y siempre Intentaba tener un poco de cuidado Ahí necesitaba tirar ese horno Y el mediacabero dije Uh que llega Y in extremis Me da tiempo De tirar esa choza ¿De dónde vamos? Estamos Estamos en una partida Que eso sí Podemos tener unos mazos Muy ratas Pero estamos en una partida De esta de que tú dices Madre mía Que épico papu Entonces Pego una vez La máquina voladora Esa máquina voladora Ese golpe Va a marcar Mucho la diferencia Y si no Ya lo veréis Ahí veis A veces cualquier golpe De cualquier cosa Flipa Y me dice Gracias Me haciéndome BM La ratita La ratita haciéndome BM Aquí hice predict Del cañón Yo dije Lo voy a tirarlo aquí Por si acaso Que va a venir Mea caballero Y si tiran cañón Pues lo pillo Y lo mato Ahí como veis El termoto Lo había tirado justo Antes de haber De haber visto Esa chusita de duendes Lo cual pues Ahí se me complicó Las cosas Y dije Voy a crear un par de puerquitos Como veis El puerco ya Ve un puerco Pega otro puerco No vino para nada mal A lo mejor No es la mejor bruja madre del mundo También les digo Pero bueno Ahí hacemos el predict Bien hecho Y aquí tiramos Mea caballero A esto Aquí debía haber tirado Un terremoto De manera ofensiva No sé si lo llevo a tirar Otra máquina o lo de la que pega Un golpecito El terremoto ya muy tarde Ya no vale la pena Porque mea caballero Ya había matado Si acaso Tirarlo al horno Como mucho Y ahí dando Varios de bola de fuego He dado mucho Varios de bola de fuego El rival Si os habéis fijado Lo que ha hecho Ha sido no tirar Ni siquiera una bruja madre Justo tirar al horno Cuando yo tiro el cañoncito Que mala suerte Verdad gente Pero bueno Es lo que hay Tiramos ahí la bruja madre Vamos a intentar tirar aquí Una máquina o lo de la En la parte del puente Pero no nos da tiempo Y el rival Nos gana la partida Por poquito Se nos rió otra vez La rata Pero bueno Como veis Vs yo creo que ha ganado A lo mejor Si hubiese tirado antes La bola de fuego El terremoto Vs sí He hecho un ciclo rápido Pero bueno No fue así Usad ese mazo Porque va muy bien En el torneo Si no sabéis que usar Yo creo que unas 15 víctores Te puedes asegurar Bastante fácil Porque yo solo perdí 2 Y fue un poco el error De ver aquí el mazo Y querer cambiar el recolector Cuando tampoco había ido tan mal En la partida Y mirad que había ganado Muchas partidas seguidas Con este mazo O sea Nos habíamos pegado Una racha de prácticamente Casi 10 partidas seguidas Habíamos perdido con este mazo Otra tiltada Que flipas O sea Es que lo jugué Horrible Horrible En los que te ven al directo Me entenderíais Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Dejaros un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós